Desde hace un tiempo había surgido la noticia de que Laura Bozzo estaba considerando ser presidenta del Perú. Y a pesar de que en un inicio ella había rechazado la propuesta, ahora muy seriamente lo está considerando. ¿Acaso México por fin se podría librar de ella? ¿Acaso la señorita Laura próximamente será llamada presidenta señorita Laura? Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que Laura Bozzo confirmó que ya desde hace un tiempo le habían dado esta propuesta, asegurando que en un principio ella la rechazó. Las razones no las dijo, pero lo que sí escribió fue lo siguiente. En un principio rechacé la propuesta, pero ahora lo estoy evaluando y pronto sabrán mi respuesta. Que tiemblen, porque de aceptar voy con todo. Esta conductora de televisión sorprendió a todos sus seguidores al revelar que está analizando seriamente la propuesta. Y es que de ella aceptar, ella probablemente se postule para las próximas elecciones que vienen en 2021. Aquí una de las cosas más relevantes que tenemos que mencionar es que hace poco en su programa Laura Bozzo echó a Alfredo Adame diciendo que qué asco la política. ¿Y ahora se quiere meter de lleno a ella? Pero bueno, durante muchos años hemos visto cómo Laura Bozzo dice una cosa y a los 5 minutos lo contradice. Además de su primer tuit, Laura Bozzo dio algunos mensajes en los cuales explicaba el por qué. Estaba analizando seriamente esta propuesta ya que mencionó. Para que quede claro, yo fui una perseguida política en Perú, al final me absolvieron, jamás recibí un dólar y eso lo saben los peruanos. Por eso la propuesta para regresar a las elecciones en abril, esa es la que estoy evaluando. Acompañando a uno de sus tuits, Laura Bozzo también quiso compartir un video en el cual sale el periodista César Hildebrandt criticando la resolución que disponía, la restricción de su libertad. Laura Bozzo continuó defendiéndose, principalmente acerca de las acusaciones de corrupción que hubo en su contra. Y que estos le valieron estar recluida en los estudios de su programa durante varios meses. Acerca de esto Laura Bozzo mencionó. Ni una sola prueba contra mí, investigaron a toda mi familia y se demostró mi inocencia, gracias a mis mujeres de los comedores populares que siempre estuvieron conmigo. La recordada conductora de Laura en América afirmó que lo que ella vivió no se lo desea a nadie en el mundo, ya que perdió todo lo que había ganado, asegurando que el que no la debe, nada teme. Contrario a lo que algunas personas llegaron a pensar, muchos de los seguidores de Laura la apoyaron en la decisión de postularse para las elecciones 2021. Asegurando que ella es una persona que siempre dice la verdad, aunque sí a su manera. Varios de estos tuits dicen lo siguiente. A mí me agradaría mucho que ingrese a la política, sobre todo por las madres peruanas. Qué bueno doctora, ya es hora. Y sobre todo para así votar, a donde deben irse esos comunistas. Ojo, elija un buen partido. Espero que se postule a la presidencia, señora Bozzo. El Perú necesita a más gente de derecha, dispuesta a jugársela por el bien. Usted cumple con los requisitos. Es una profesional y mujer inteligente. Claro que puede llegar a ser. Obviamente como era de esperarse, hubo miles de comentarios. Que están totalmente en contra de que la señorita Laura regrese a Perú. Y por supuesto han escrito su opinión acerca de que Laura sea presidenta. Mencionando. Por Dios, no se puede ni defender de Gabriel Soto. ¿Y su amante creen que pueda defender a Perú? Pobre Cristian Suárez, él no vuelve a tocar Perú. Quédese en donde está por favor. Acá, no la queremos. Hasta este momento la señorita Laura no ha vuelto a dar información al respecto. Ya que lo último que publicó en su cuento oficial de Twitter, fueron unas noticias en las cuales, comparte titulares con Lisbeth Rodríguez. Asegurando que ambas se juntaron para cachar infieles. Probablemente esa sea una nueva propuesta para lanzarse como presidenta del Perú. Vota por Laura Bozzo. Aquí te cachamos a tus infieles. Vota ya y que pase el desgraciado. Me agrada, me agrada. Tal vez con eso yo me iría a Perú a votar por ella. Pero ya sabes que para mí lo más importante siempre es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Laura Bozzo quiera ser presidenta del Perú? ¿Crees que haría buen papel en este cargo? ¿O definitivamente en algún momento la van a sacar a patadas? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestro página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días. Así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.